El propósito de mi exposición es compartir datos sobre la situación del aborto en nuestro país y responder con evidencias dos preguntas que han surgido con frecuencia. Pensando en los datos, Argentina es un país atípico en la región latinoamericana. El aborto es la primera causa individual de muerte materna. Estas son las mujeres que fallecen durante el embarazo, el parto o el puerperio. La proporción de las mujeres que murieron por muertes maternas por aborto fue en 2016 el 18%. Dos de cada diez de las mujeres fallecidas durante la gestación falleció por un aborto. Es así que desde la democracia a la fecha, 3.030 mujeres fallecieron por aborto en la Argentina. Sin llegar a la muerte, las mujeres ven afectada su salud. Las últimas cifras disponibles del año 2013 indican que 49.000 mujeres egresaron de hospitales públicos por aborto. La mitad de ellas tenían menos de 25 años. No sabemos de ellas la severidad de las complicaciones. Tampoco los costos para ellas, para sus familias y para el sistema de salud. Y que esa internación significó y cuántos de esos abortos eran legales o podrían haber estado comprendidos dentro de las causales vigentes. Sin embargo, ¿qué es lo que las mata a las mujeres? ¿Qué es lo que nos enferma? ¿Las mata el aborto como procedimiento legal y seguro? ¿O las matan las condiciones en las que las mujeres tienen que gestionar una interrupción del embarazo en contextos de restricción y de penalización? Las mata la inseguridad como un continuo, de un antes, de un durante, de un después, de un procedimiento que las obliga a buscar atención en la clandestinidad, sintiéndose condenadas, no confiando en quienes les brindan atención, enfrentando obstáculos y demoras que el sistema de salud les impone y recibiendo atención con bajos estándares sanitarios. Pensando entonces cuáles podrían ser las contribuciones a este debate, es que trataré de responder estas dos preguntas que surgen con frecuencia y que no necesariamente son respondidas observando las evidencias. La primera pregunta es si la legalización disminuye las muertes maternas. La segunda pregunta es si la legalización aumenta el número de abortos. Para responder la primera y a riesgo de tener un gráfico que a veces es difícil de interpretar, voy a tratar de caminar este gráfico con ustedes, que fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud y que está incluido en la Guía de Aborto Seguro. Este gráfico ubica a cada país con un punto, en el cruce entre la tasa de mortalidad materna por aborto y las restricciones legales para el acceso. El eje horizontal del gráfico va desde bases legales extremadamente restrictivas a, por ejemplo, salvar solo la vida de la mujer o ninguna condición de legalidad, hasta el acceso al aborto por solicitud de la mujer y todas las causales anteriores. En el eje vertical, lo que se muestra es la escala de las tasas de mortalidad materna por aborto cada 100.000 nacidos vivos, así las medimos. Lo que puede observarse es que cuando los marcos normativos son restrictivos, las tasas de mortalidad materna son más altas. En los países con marcos normativos más permisivos, las tasas de mortalidad materna son más bajas. Si miramos la tendencia, la curva que van describiendo esos puntos, vemos que a medida que el marco normativo comprende más causales, los países muestran tasas de mortalidad materna por aborto más bajas. Entonces, la respuesta es sí, la legalización disminuye las muertes maternas. Cuando se agrupa a los países de acuerdo a la situación de legalidad, lo que vemos es lo que publicó Bela Ganatra y colaboradores recientemente en el Lancet, probablemente la revista médica más prestigiosa a nivel global. Y que lo que muestra es que cuando estos países son mirados, agrupados, de acuerdo a la situación de legalidad del aborto, la proporción de abortos inseguros es significativamente más alta en los lugares con leyes restrictivas que en los que tienen leyes más amplias. Vamos a ver ahora un caso concreto, el Uruguay. Esta tabla que quiero compartir con ustedes muestra la evolución de las muertes maternas en general y por aborto a lo largo de una serie de años. Uruguay legalizó el aborto hasta la semana 12 a fines del año 2012. Previo al 2012, Uruguay tenía 9 o 6, dependiendo del año, muertes maternas por aborto. Esa fue su justificación para comenzar con el trabajo en reducción de riesgos y daños y posteriormente votar la legalización del aborto. A partir de 2013 y con la implementación de la ley, Uruguay tiene una o ninguna muerte materna por aborto. Y ninguna muerte en las mujeres que acceden a interrupciones voluntarias del embarazo, que es la última columna. Entonces, nuevamente, la respuesta a la primera pregunta es si la legalización disminuye las muertes maternas. Pasemos a la otra pregunta. ¿La legalización aumenta el número de abortos? La Ciudad de México legalizó el aborto por decisión de la mujer en el año 2007. Este gráfico muestra el número de casos atendidos por el programa de interrupción legal del embarazo en el sistema público de salud. Las barras muestran... Un minuto, Mariana. Sí. Año por año, cuántas mujeres tuvieron acceso desde abril del año 2007 hasta fines del 2015. ¿Cuántos abortos había antes? No lo sabemos. Pero como podemos ver, existe un aumento progresivo los primeros años para responder a la demanda. Y a medida que se ofrecen servicios en más lugares y a partir de 2013, estos valores anuales se estabilizan y comienza a disminuir el número de casos. Probablemente por mayor... Tiempo, Mariana, por favor. ...y mejor información y por efecto de llegar más efectivamente a las mujeres con anticoncepción post-aborto. Entonces la respuesta es si la legalización no aumenta el número de abortos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!